Música Pues me encuentro en una de las calles más conocidas de León, en la calle La Rúa y es que en la Casa del Embutido nos han preparado una sorpresa de cara a Navidades. Vamos a hablar con Begoña que ya nos está aquí esperando porque la sorpresa de cara a Navidades es esto que tengo detrás de mí, ¿verdad? Pues sí, este año tenemos de cara a Navidad una cesta que sorteamos entre todos nuestros clientes regalamos unas papeletas por cada compra que haga el cliente y la cesta está valorada en 600 euros pues lleva un jamón, una cecina, un lomo, lengua, salchichón lleva conservas, lleva melocotón, cerveza, licores, bueno un poquito de todo y también nuestros turrones que este año le hemos traído turrones de Gijón. ¿No hay compra mínima para el boleto? No No hay compra mínima, vale No hay compra mínima ¿Y cómo elegimos al ganador de esta cesta? Pues el ganador de esta cesta se elige con los cuatro últimos dígitos del gordo de la Navidad de la lotería de Navidad O sea que ustedes vienen aquí, hacen su compra, cualquier compra que quieran mi compañera, bueno Begoña les da un boleto y estén bien atentos al sorteo de Navidad porque los cuatro últimos dígitos es el que se lleva la cesta y una cesta de tres pisos que como bien decía Begoña tiene por ahí un jamón tiene cecina, tiene lomo, lengua, bueno es que todos productos además de la tierra todos los productos de la tienda, sí De la tierra me refiero De la tierra, sí, sí Bueno y que tenemos también en la tienda a vender Muy bien, bueno además de todo esto de Ay a ver, a ver, veo por ahí pimiento, espárragos, aceites, orujo, orujo también Sí, también Uy qué rico Sí, sí Tardamos un ratito más y si no pues la hacemos en el acto Depende del tamaño que tenga y las condiciones que quieran Por ejemplo, es un regalo de empresa que quiera hacer una cesta, se encarga Sí, eso, se encarga y nosotros sí Y también las podemos llevar a domicilio Ah mira, pues mira, otro servicio más que conocemos Vamos a entrar Luego quería deciros, también comentaros que si el gordo cae en el número de lotería que tenemos a vender en la tienda pues agraciado con la papeleta, con ese número y ganaría 400.000 euros adicionales Jolín, encima de la cesta los 400.000 euros Eso es Qué lujo, eso sí que sería una maravilla Vamos a entrar dentro porque me comentabas antes que tenemos también turrones, algo muy típico de esta época Sí, hemos recibido ya los turrones ahora de cara a Navidad Y bueno pues Vamos a coger uno, por ejemplo, venga Que se vean bien Sí, pues son todos los turrones de Gijona Son de Alicante y son todos artesanos Y qué mejor turrón Esa es la torta de chocolate La torta, mira por aquí Tenemos también bombones de nuez Es que claro, el turrón en esta época por supuesto no puede faltar Pero luego también no puede faltar en ninguna mesa Todos estos, por ejemplo, los nicanoles de boñar, hojaldres No sé ya, hay tantas cosas por aquí Sí, tenemos también los imperiales, las pastas de sagún, las pastas de mantequilla Tenemos una variedad pues Un poco de todo yo creo Claro, que para endulzar pues estas fiestas pues siempre viene muy bien Tener un dulce de la tierra, ¿verdad? Además de todos los licores Todos los licores y vinos y además también pues embutido Tenemos toda clase de embutidos De varias, tenemos chorizos y salchichones de varias casas Y bueno, pues si no tenemos alguno y nos lo piden Pues intentamos siempre conseguirlo Claro, siempre a tener productos, ¿verdad? De la tierra para los clientes Y es que claro, por aquí, por ejemplo, el orujo, un genarín Pues un detalle también puede ser muy importante o muy interesante De cara a un regalo navideño también Si es que todo lo que hay en esta tienda Digamos que es fácil para regalar en Navidad, para montar Y además imagino que todos estos productos pueden montarse dentro de esas cestas Todos los productos se pueden montar dentro de las cestas, sí Tenemos también los típicos chocolates Tenemos estos que son artesanos también Apostáis mucho por lo artesano, por lo que veo Sí, eso sí Y luego tenemos también los de Santocildes Que la gente los demanda mucho porque son muy famosos de Astorno Y además muy ricos Muy famosos y muy ricos Bueno, pues Begoña, yo creo que más o menos hemos hecho un resumen De todo lo que se pueden encontrar de cara a Navidad De todo lo que podemos meter en esas cestas Que bueno, se pueden hacer de tres pisos también Como la que sorteamos Y bueno, no se lo pierdan, vengan a comprar cualquier casita De todas formas las cestas lo hacemos con lo que el cliente nos pida O sea, si la quiere más pequeña o más grande Pero siempre elige el cliente, el productor Genial, mira, a la carta, digamos Sí, sí Pues muchísimas gracias, Begoña, por atendernos Y que haya suerte de cara al sorteo, ¿verdad? Vale, pues muchas gracias a vosotros Pues en el número 22 de Reyes Católicos estamos ya con Natalia en el farol, ¿no? Sí, hola, buenas Oye, ¿cuánto llevas aquí? ¿No llevas ni un año? No, no llega el año, no, todavía Nos faltan un par de mesines A final de año abrimos el 14 de diciembre Entonces aquí estamos Nosotros hemos estado aquí en la inauguración Y esto ha ido evolucionando Esto es un local amplio con dos niveles La verdad que para estar aquí sentado tomando un café Un café como este, desayuno Aquí hay que venir a desayunar, ¿desde qué hora? Aquí la verdad que no abrimos demasiado pronto Abrimos a las 11, pero bueno Para tomar el cafetín de media mañana Y comerte un pinchín o un dulce Es lo suyo Es que con todo esto que nos pones Aunque sea a las 11 de la mañana Que hay que venir a probar la tortilla o los dulces Sí, está todo muy rico Intentamos ¿Esta tarta que es casera o...? Sí, la hacemos nosotros Es bizcocho y lleva azúcar glass Estupendo Bueno, pues esto desde las 11 de la mañana Todos los días, menos los lunes, ¿no? Sí, los lunes cerramos por descanso Y el resto de los días estamos aquí De 11 a cierre Que solemos cerrar a la una o así Damos copitas y esas cosas también Vean ustedes un poco Esto es la pequeña muestra del desayuno Pero como ya es un poquito más de las 11 Miren lo que tenemos aquí ya Ven para acá, Natalia Explícanos lo que tenemos aquí en la barra ya preparado Estas son tapas que damos con el vino Con la cerveza Bueno, a la hora del vinito Estos son unos callitos Esto, mejillón en salsa Que es una salsa un poquitín picante Estos son patatas con pimientos del padrón Y chorizo criollo Calamares Tosta de chorizo con unas patatinas Queso con anchoa Bocadito de bacon con una salioli Hamburguesita de carne Jamón con queso de cabra Y un poquitín de bálsamo de módena Bocadito de rabas Y tenemos muchas más Y podemos seguir Solemos tener muchísimas tapas Siempre hay mucha variedad Esto lo tenemos al mediodía y por las tardes Sí, a todas horas Nosotros damos tapa desde que abrimos hasta que cerramos Es decir, que si a las 11 no me apetece eso Y quiero algo de esto Si quieres una tapita Te la daríamos Si no, te podríamos dar unas aceitunas Unos frutos secos Si te apetece más con la copita Y luego ya un poquito más tarde Aquí nos puede preparar unas muy buenas copas Sí, aquí hacemos copitas Algún cóctel Y eso, musiquita Que la gente esté a gusto Aquí tenemos un local impresionante Amplio, cómodo Muy agradable Con un muy buena atención Y unos productos de primera Nosotros nos vamos a quedar con Natalia Con Natalia y con su gente Porque nos van a preparar una copa muy especial Natalia, te esperamos ahí con la copa Vale, perfecto Pues este sería el fin de fiesta en El Farol Natalia, explícanos dónde estás Para que nadie se nos olvide de dónde tenemos que venir Estamos en Ralles Católicos, número 22 Nuestro hogar es El Farol Y bienvenidos todos Esperamos vuestra visita Pues esta es la referencia aquí en La Palomera El viernes 25 de octubre Comenzamos con el tercer concurso de Tortilla de León Seis programas, cinco de ellos para elegir a los finalistas Y un sexto donde elegiremos al ganador Ese ganador que se llevará un lote de productos Sobre todo para que siga haciendo la mejor tortilla Estad atentos a las redes sociales Donde proveemos toda la programación Y a nuestro canal de YouTube Donde podréis ver todos los programas Pues en La Palomera, en Reyes Católicos, El Ginger Una vez más, Arturo Otra vez más Oye, siempre nos ves aquí a tu barrio Y siempre hay alguna novedad que contar Sí, siempre, siempre Y el día 26 tendremos de nuevo aquí el baile de permú Estamos en El Ginger El día 26, sábado a mediodía Baile de permú con Olave Con todas las tapas que es Ginger Con Soraya Que nos pone siempre lo mejor ¿Qué nos ha puesto hoy aquí? Pues un vino Un vino de su tierra De su tierra, de su tierra Sí señor, porque es de raíces tamoranas Un vino de toro Nos ha puesto Dice, hay que proporcionar el vino de toro Bueno, pues vino de toro Que también es un buen vino para poder tomar aquí Muy bueno, muy bueno Oye, hoy ella nos ha puesto pues el pollo Que es un clásico en ella El pollo frito Pero nos ha hecho hoy una berenjena rebozada Que eso no lo hace siempre Pero hoy dice Son días especiales Sí, sí Días especiales Tenemos tapas como todos los días Abierto desde las siete y media de la mañana Con unos desayunos que los tenemos ahí Que tiene, bueno Y casi tiene que poner un libro Para ir viendo todo lo que tiene de desayuno Así, así es Todos los días tenemos siete u ocho tapas diferentes Y siete u ocho tapas con buenos vinos, buenas cervezas Oye, aquí el ginger siempre nos sorprende con alguna cosa más El día 26, sábado, tenemos una cita importante a mediodía Porque viene Luis Pedreira con su música en directo En directo Sí señor El Bermud de Olave El Bermud de Olave, que eso es inconfundible ya Pedro, que te seguimos de cerca por donde vas con tu Bermud y tus cosas Y luego el que no le guste el Bermud Pues ahí tenemos el vino, la cerveza Refrescos, lo que ellos quieran Lo que ellos deseen Y en especial también Todos los domingos tenemos la famosa paella Que no se nos olvide de venir a comer La que está Impresionante, ¿no? Demasiado La paella que hace Soraya Esto es una cosa también para tener en cuenta Bueno, pues ya sabemos En Reyes Católicos estamos en el ginger No tenemos ninguna pérdida Ninguna Ninguna Ahí tenemos a Soraya Que dice que nunca quiere salir Hoy la hemos pillado ahí poniendo sus tapas Señores, aquí estamos Si ustedes lo estuvieran oliendo como yo No tendría que decirles donde estamos Estamos en Señor de Benvibre Número 3 Estamos donde Larisa Según entramos por Fernández Ladreda A mano izquierda Al comienzo de la calle Pues ahí estamos Nos da la bienvenida a este perrito Y Larisa que nos está preparando la merienda Larisa, muy buenas Hola, Fernando Esto es así llegar y ala Ya está, disfrutar, a tumbarnos aquí dentro de todo esto Así es Esto es lo que nos encontramos aquí Todos los días de la semana ¿Desde qué hora de la mañana? Desde las 8 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Hasta las 6 de la tarde Y de 5 de la tarde Hasta las 8 y media de la tarde O sea que a las 5 de la tarde ya podemos venir a merendar Aunque hayamos acabado de comer Porque con todo esto, vamos Llama la atención Claro que sí Aquí nos tienes ya preparados Un chocolate y un qué Y un chocolate blanco con frambuesa Un chocolate blanco Señores Esto es el espectáculo Yo tengo que... Soy muy ignorante Pero te puedo decir que es la primera vez que veo un chocolate blanco líquido No digo que no existiera Solamente que yo no lo conocía Y me llama la atención Y tengo que decir que Pablo tampoco lo conocía ¿Qué pasa? Esto nos lo tienes aquí preparado para acompañarlo, ¿de? Con unos fartones para mojar Para salirse un poco de lo habitual que es con churros Claro Pues así la gente también varía un poco Y suele gustar mucho también Yo de todo lo que es holandre me encanta Con lo cual esto me está llamando mucho la atención Ahí tenemos algo muy casero Sí Un crepes que he hecho yo Con relleno con Nutella y plátano Que a mí me encanta mucho la combinación esa Y está la verdad que muy rico Con un poquito de nata ¿Qué otras variedades nos das en esto? Sí, hay muchas Hay por ejemplo con... Pues ahora mismo Con lo que la gente más le gusta Con fresa O sea puede ser con dulces, con frutas Eso, puede ser con fruta de temporada o no temporada O puede ser un relleno de lo que quieran Qué bueno Ahí tenemos un gofre Un gofre también muy rico Con también un poquito de chocolate de sirope Y si se quiere echar caramelo O lo que la gente quiera o más le guste También se puede Luego ya tenemos a hacer bizcochos de todo tipo ¿No? Porque ese por ejemplo de qué... Ese es con pepitas de chocolate Es el bizcocho normal con chocolate Que es el que más gusta Y el que también tenemos por la mañana con el café O sea que ese es el que tú pones todos los días Para acompañar con el café El que quiera un trocito de bizcocho Y la gente también le gusta mucho mojarlo en el chocolate Dicen que también está muy rico Ese tiene una pinta fabulosa Y luego tenemos todo lo que es bollería Bollería como yo llamo bollería profesional Nada de bollería industrial Bollería de la buena Eso es Bollería, bollería O sea nada de supermercado Porque eso tiene muchísima grasa Y es muy perjudicial para la salud Bollería recién hecha todos los días De lunes a domingo Sí señor Los lunes que muchas veces decimos Ay es que los lunes está cerrado la confitería No sé qué Pues aquí te podemos venir a buscar la bollería Venir a degustarla aquí O llevárnosla para casa Por supuesto Aparte de todo esto Tenemos, estoy viendo aquí Un pedazo de empanadas impresionantes También, también Empanadas La que más gusta y la que más se vende Es la de toda la vida La de atún La de bonito Sí, sí Y son las que más salen Pero luego hay de pollo De bacalao De muchas clases Entonces Tú tienes tu lista ahí La gente viene Te encarga De un día para otro Oye mañana Quiero una empanada de estas Y otra de una ración De cinco, de veinte raciones De lo que sea Eso es Eso es Así es Y luego todo tipo de pastas Sí Pastas y pan Mucha variedad de pan Y mucha variedad de pan Porque esta es la otra alternativa Que nos da la risa Eso es De poder venir a comprar el pan No sé, cada día Pan, pan De masa madre Hecho, vamos En el horno de leña De toda la vida De toda la vida Yo lo he visto hacer En el horno Que tiene familia Y que bueno Muchas veces la gente dice No, esos hornos ya no existen Digo, no, perdona Digo, tiene las puertas abiertas Para ir a verlo cuando quieras Por supuesto que sí Además está muy cerquita Y muy a mano Para poder verlo En San Pedro Gertiano Bueno pues Esto es lo que podemos venir A comprar aquí A degustar Tenemos degustación de café Con unas mesas ahí Muy atractivas Podemos venir Si no nos gusta Que sea tan dulce Podemos venir A por la tosta de pan Esa que me gusta a mí Venir a tomar aquí también Eso es Una tosta de pan Con su aceite y tomate Y si no, bueno Pues todo tipo de dulces Un buen café Una buena infusión Así es ¿Qué más se puede pedir? Exacto Y un buen chocolate Porque no solamente Son estos dos tipos de chocolate Aquí tú tienes una variedad Hay muchísimos Hay para la gente también Que se quiere cuidar un poco De sin azúcar Hay sin gluten Hay mucha clase Y para gente muy variada Bueno pues aquí solamente Es venir Y pedir Tenemos un montón de oportunidades Que tú nos pones en bandeja Y para llevar Podemos decirla Larisa Tengo un cumpleaños esta tarde ¿Por qué no me preparas Para cinco Para veinte personas? Son niños Son mayores Sí ¿Te adaptas un poquito? Con que me avisen Con un poquito de tiempo Todo se hace Y la verdad que sí Se puede Una maravilla Pues ya sabemos El señor de Bemibre Número tres Larisa Según entramos desde Fernández Ladreda Al principio a la izquierda Y lo tiene A su disposición Pues nos han pillado Ustedes Paseando un poquito Por una tarde de otoño Sí Estamos aquí Con Juan Dopico Juan Dopico Que hace mucho Que yo quería Que me contaros Un poquito Como responsable Que eres O cabeza visible Del León Gótico Que nos hablaras Del León Gótico Y yo creo que es Una cosa Que a todos Nos lleva un poquito A que nos lo expliquen ¿No? El León Gótico Lo vimos nacer En la zona centro Lo hemos empezado A ver en otros sitios Explícanos ¿Qué es León Gótico? Bueno León Gótico A ver Todo el mundo Y esto lo reivindico Yo mucho Nos llaman Nos tratan Como una asociación De comerciantes Y no somos Aunque tenemos Mucho comercio No somos Una asociación De comerciantes Somos un centro Comercial Abierto Por ello Digamos que Abarcamos No solo el comercio Abarcamos la hostelería Desde un bar pequeñito A hoteles grandes Pequeños comercios Comercios más grandes No sé Dentistas Farmacias Estancos Talleres Talleres Cualquier tipo Cualquier tipo De negocio Actividad Que esté dentro En paquetería Por ejemplo Diseño De carteles Imprentas Cualquier tipo De actividad Que se desarrolle Dentro De la ubicación Geográfica De nuestro centro Comercial Abierto La ubicación Ahora me preguntas ¿Cuál es la ubicación Geográfica? Bueno León Gótico Surge hace Pues ya casi 20 años De la fusión De dos asociaciones La Junta de Castilla y León Quería dar Potenciar el tema De los centros Comerciales abiertos Y aquí había Pues dos Dos asociaciones Centrópolis Que se había creado Pues con Con una Agrupación de comerciantes Muy del centro De la ciudad Por así decir Del centro financiero Y luego había otra Que era León Gótico Que estaba en el casco Histórico Barrio húmedo Y barrio romántico Bien Y entonces bueno Las dos estaban intentando Convertirse en centro comercial abierto Y la Junta de Castilla y León Pues pensó que era mejor Que se uniesen las dos asociaciones Y que hubiese un único Centro comercial abierto Bien Y entonces Continuando con lo del centro comercial abierto Lo que se pretende Es activar Y reavivar un poquito Lo que es en la compra Dentro de lo que es el comercio Y los servicios tradicionales De toda la vida Exactamente La idea es Promocionar la zona Y que esté Aparte de Bueno Otras actividades Como las relaciones institucionales O así Que podemos tener Cualquier otro tipo De asociación al uso Nuestra preocupación Pues es que nuestra zona Sea atractiva Para que vengan Tanto los leoneses Que viven en León Como los que vienen En la provincia Y también promocionarla Fuera de la provincia E incluso de la comunidad autónoma Y eso me lleva un poco a pensar Ampliando las miras Y el pensamiento De decir Bueno pues El grupo de empresarios Que están ubicados En este distrito Por llamarlo así Os preocupáis también De que los jardines Estén mantenidos Que la limpieza Que la iluminación Es decir Que vosotros también Os preocupáis Que el ayuntamiento Se preocupe De todo esto Correcto De hecho Pues claro Pues muchas veces Los pequeños comercios Los pequeños hosteleros Los pequeños negocios Que estamos a pie de calle Y en nuestro caso Pues tanto en el húmedo Como en el centro Pues también recogemos mucho El sentir De la ciudad El sentir del visitante Date cuenta que Pues es difícil Que el ayuntamiento Se entere De una serie de quejas A lo mejor de unos turistas Y Pero que sí que las manifiestan A lo mejor en un bar O en un restaurante Comiendo O comprando en una tienda Pues ese tipo de cosas Pues como te decía Las relaciones institucionales Pues podemos decir Pues mira Yo creo que esta plaza Tiene no sé cuántas farolas fundidas Entonces O en este otro sitio Falta un poco de seguridad O de iluminación Por la noche Que bueno Ahora estamos En esa sensación Que nos están diciendo Que hay que esperar un poco Que hay cambios Bueno pues Yo creo que esos cambios Serán para bien Vamos a tener un poco paciencia Pero bueno Sí que es verdad Que ahora Se acercan los días Que se acortan mucho Y bueno El comercio nos preocupa mucho Esa sensación De tranquilidad Que da Que esté todo bien iluminado Por supuesto Luego vosotros Supongo que Desde el comercio Ya como comerciante Que eres Estáis viviendo Pues estos cambios Tan radicales Que hay en la economía ¿No? Y luego eso también Nos sirve Para un poco Comunicaros Entre vosotros Se dice que Las penas Entre todos Compartidas Pero yo creo que También sirven Para animarse Para decir Oye Vamos a orientar Un poquito El comercio Por aquí Vamos a hacer La campaña De no sé qué Yo os estoy viendo Siempre un poco Tirando a ti Sobre todo Tirando del carro De tus compañeros Hombre A ver Bueno En mi caso Y como muchos otros En la asociación Yo soy tercera generación De comerciante Entonces El comercio Es una parte más De la vida Que no es No lo puede separar O sea Naces Y estás todo el tiempo Pensando Quieras que no Pues en todas las cosas Que ofrecen a tu empresa Y yo creo que eso a mí Me pasa Y nos pasa A casi todos Y en una ciudad pequeña Como León también Sí Nos preocupamos mucho A ver Al comercio Y a las pequeñas empresas Como la nuestra Se acercaron unos cambios Muy duros Y muy complicados Es que nos tenemos Que mentalizar mucho De que el comercio Ya no es el que era Y bueno No, no Pero es que Nada Y el cliente tampoco Lo que yo trato de decir En todas las reuniones A las que voy Porque Es que todo va a ser distinto Claro O sea Se acerca una revolución En todo Hace poco veía un reportaje El cine se está reinventando Porque ahora la gente Ve las películas En otras plataformas El otro día A un fotógrafo Que le sigo en Instagram Muy bueno De aquí de León Pues se quejaba De que ya no El trabajo profesional Y hay muchos amateurs Que se dedican tal Entonces ves Que lo que te está pasando A ti Está pasando En todas las profesiones A los políticos Se lo digo yo Yo hace poco Bueno León Gótico Es miembro Somos vicepresidentes De la Confederación De Cascos Históricos Nacional Y tuvimos hace poco Ocasión de estar Con el director general Del ministerio Y yo le decía Digo Vosotros tenéis que reinventaros También Porque al final Todo esto que Por ejemplo Que habéis hecho De no llegar a un pacto De gobierno Pues cualquier día Nos necesitamos O sea Es una cosa Parece mentira Pero va a pasar Y sí que es muy importante Ahora Estar preocupado De mandar las deficiencias Que hay Pero es muy importante Animarnos A los tiempos nuevos Que vienen Y formarnos Y formarse Y formarse Es muy importante Muy importante Formarse Para adaptarse A lo que viene Pues seguimos Más adelante Contigo Por lo tanto No decimos adiós Sino hasta Dentro de cuatro días Pues muchísimas gracias Pues esto es lo que tenéis que hacer cada vez Que veáis esta pegatina rosa En un establecimiento De León ¿Qué significa eso? Que ese establecimiento Está adherido A León TV Agenda de Servicios Un nuevo proyecto En el que estamos trabajando Y que es como una especie De agenda En la que se reúnen Comercios Y trabajadores De la zona De León Y provincia Tanto El Bierzo Como León Están integrados Dentro de este proyecto En esta agenda Pues encontraréis Tanto comercios Como restaurantes Como hoteles Como profesionales Que se dedican A cualquier tipo de oficio En este caso Además tenemos Servicios complementarios Tenemos un blog muy interesante Donde hablamos Pues de por ejemplo Planes Para desarrollar En la provincia Tanto León Como decía antes Como en Ponferrada Como datos curiosos De nuestra comarca También tenemos Complemento en redes sociales Donde iremos publicando Todos estos establecimientos Todas las actualizaciones Que tienen en ellos Como por ejemplo Un sorteo Promociones Cosas que nuestros establecimientos Adheridos Quieren promocionar Y nosotros Les apoyamos Así que ya saben Cada vez que vean Esta pegatina En nuestro crecimiento Cojan su móvil Y escanen Ese código QR